Te fuiste en un abrir y cerrar de ojos, cuando yo menos lo pensaba. El mundo se me partió en dos, la vida se me destrozó. Y siento un dolor que no encuentro calma, todos los martinistas te amamos. Te fuiste dejando canciones, siempre fuiste un muchacho honesto. El gran Martín Elías no ha muerto, vivirá siempre en nuestros corazones. Un día como hoy, un 14 de abril del año 2017, falleció en un lamentable accidente de tránsito el gran Martín Elías. Hoy en su tumba se reúnen familiares y amigos para homenajearlo y recordarlo en esta fecha. Recordarlo con fortaleza, con alegría, con nobleza, con humildad, con esa buena vibra que tenía Martín, porque era un muchacho de 26 años que solo con verlo presencialmente ya a uno le daba emoción. Era un muchacho que tenía un espíritu de niño aún en su plenitud. Para nadie es un secreto que Martín Elías, además de ser su hermano, era como su hijo. Claro que sí. Le agradezco a Dios esta inmensa oportunidad que me brindó al colocarme como padre de crianza de mi hermano Martín Elías, de cuatro hijos que somos en el hogar. Para mí fue lo mejor, digamos, lo que más lindo me ha pasado en la vida, poder ser, poder haber servido como padre a mi hermano Martín Elías. Luego que mi padre me diga, mi papá me dijo, Rafael Santos, recíbemelo de los cinco años, papá tenía el Guillén Barré. Y me tocó dejar de estudiar para salir adelante y sacar adelante a todos mis hermanos, ponerme a trabajar, grabar, comenzar mi carrera artística, la que aún conllevo, esforzarme y sacar adelante a Martín Elías, que ante todo fue mi fanático, mi seguidor número uno. ¿Estás pensando cómo han sido estos cuatro años sin Martín? Han sido cuatro años, pues, de recordarlo todos los días, a cada hora, a cada instante. Pero viendo a sus hijos, a Paula Elena, a Martín Elías Jr., pues le damos un poco de calma al alma, porque Martín dejó un vacío muy grande, se fue muy joven, cada vez que escucho su música aún estoy sensible, aún no he superado ese dolor y pienso que va a ser difícil superarlo. Por eso hoy decidí, me tomó este 14 de abril aquí en Valledupar y decidí venir con mi señora, acompañarlo a él, ya que yo vivo en Bogotá y por obvias razones muchas veces no había podido venir. Pero con esta pandemia ha sido muy delicado poder venir, pero gracias a Dios estamos con él hoy aquí, estamos acompañando sus restos mortales, porque el alma de él está en nuestros corazones, hoy, mañana y siempre. ¿Algún momento así en particular que usted le haya quedado en la memoria de algún recuerdo vivido con él? Bueno, todo lo que lo críe, Martín Elías fue quien me hizo padre a los 15 años, sin yo haberme casado, sin haber tenido hijo natural. A esa edad salí yo a hacer mi carrera artística y, como te dije, me siento orgulloso de que Dios me haya dado esta oportunidad de poder ser el padre de crianza y hermano de este gran ser humano como lo es y lo seguirá siendo Martín Elías. Era un niño, vivía riéndose a toda hora, así como lo ves en la foto, vivía riéndose. Esa aura de él muy positiva, era un muchacho de Dios. Martín era de los que se bajaba de su carro, rompía el protocolo de la logística para saludarse o tomarse la foto con su fanaticada. Eso de Martín era impresionante con su familia, con su abuelita, la señora Elvira, eso era impresionante. Todavía dos días antes de irse para tocar su última fiesta allá en Coveña, llegó a la casa y se despidió de la señora Elvira, se quitó la cadena que él usaba y se la regaló a su mamá Vila. Entonces, esas cosas le dan a uno mucha nostalgia, pero como les digo, el martinismo sigue ahí, a él en los cielos se lo estoy informando, que sigue ahí, que no se le ha ido ni un martinista, más bien se le han sumado, cada día se le suma más martinistas. Dale gusto a tu paladar, saboreando los más deliciosos postres y ponqué que te ofrece Tortas Negle. Elaboramos todo tipo de tortas, cupcakes, flan, bizcochos y todo lo que necesitas para tus eventos especiales. Ven y disfruta nuestro café de origen. Visítanos en la carrera 10, número 13-18, Barrio El Obrero. Para tus pedidos, llámanos al 314-310-1414 y 588-8639. Síguenos en las redes sociales, Instagram y Facebook, Tortas Negle, Dulce Sabor, Dulces Momentos.